Pues yo al principio me asusté un poco, estaba contentísimo cuando nos nominaron, nos eligieron, como se diga, en aquel Consejo de Ministros de Cultura de la Unión Europea. Competías dentro de tu propio Estado, quedaba uno solo y luego ibas a competir contra el resto de las ciudades europeas y el Tribunal de Oposiciones era el Consejo de Ministros de Cultura de la Unión Europea. Yo al principio muy contento porque era un esplazo importante, pero luego asustado porque teníamos poco tiempo. La elección de Salamanca fue, junto con Brujas, un 28 de mayo de 1998 y empezábamos el 1 de enero, teóricamente, del 2002. O sea, no quedaba para nada y Salamanca tenía carencias flagrantes. Ha sido la única vez que yo recuerdo en mi vida en la que los amantinos hemos estado de acuerdo y además en que eso tenía que salir, tenía que salir bien, había que empujar, arremar el hombro y no desfallecer y no sé qué. La verdad es que cogimos el último tren, ¿no? Ya te digo, ha sido la única cosa que he visto en mis muchos años ya de vida, que en Salamanca nos hemos unido, así como una especie de trener común, no movido por nadie, que todo el mundo estaba volcado. Bueno, empezar empezamos bien, lo que pasa que bueno, luego sí que había expectación de cómo los edificios, si se acabarían, si no se acabarían, bueno, un poco, pero en realidad fue todo muy bien porque ya digo, la gente entendió, ese es el ABC de tantas cosas, ¿no? La gente no solamente exigía que estuvieras al pie del cañón y que lo hicieras bien y que dejaras el pabellón de Salamanca muy alto, es que estuvieron muy pendientes de que todo saliera bien y participaron, cuando vieron que aquello chutaba y que aquello funcionaba, participaron de una manera formidable como nunca ha pasado tampoco en la historia de Salamanca. Cuando la gente vio que se presentaba un programa, que era un tocho tal, que había cosas y tal, luego la gente expulgaba, pues carreras, pues la caballé, pues no sé cuánto, pues mira, traen un grupo de teatro inglés, que estos solamente hacen cinco salidas al año fuera de Liverpool y una de esas a la banca este año y tal, o sea, cosas de estas, la gente flipando. Incluso llego ya como estos padres que tienen un hijo ya con 70 años y dicen, no hemos tenido un hijo, hemos tenido un nieto. Conseguimos vinculado a, primero, a carencias que tiene la ciudad de Salamanca para que ya de por vida quedaran colmadas, y después con algo que es muy apreciable también en la ciudad, puesto que habíamos detectado todos los que estábamos en la pomadilla, como ahora se dice, que esto era una cosa muy vivida por todos, pues bueno, vamos a dejar hitos en la ciudad que la gente recuerde para siempre, ¿no? Y lo de la cárcel fue eso. Yo me quedo con el Multiusos. ¿Por qué? Porque me pareció una obra singular, que no se había visto nunca en Salamanca. A nosotros nos decía que nos iba a pasar en general en la ciudad, como había pasado al parecer con la Expo de Sevilla, ¿no? Que muchos hoteles se habían reconvertido, incluso iniciativa privada, se habían reconvertido en hogares, en centros de tercera edad, ¿no? En residencias para mayores, ¿no? Y es verdad, yo aún no he visto que así. Yo decía que no ha sido el caso de Salamanca. Yo nunca he sido partidario, ni he dicho, a la vista atrás, nada más que para recordar buenos momentos, y olvidarme de los malos momentos pasados, también tengo el pedazo de día para eso. Pero yo no creo que en la vida haya que plantearse eso. Una vez que ha pasado, pasado ya está, ¿no? Tener memoria de no repetir errores que hayas podido tener, pero tú como persona o como responsable político, o sea, pero repetir, pues sí, se repetiría todo, porque todo tiene su afán, su momento, y las cosas salen como salen. A veces dependen de ti, a veces no. Me estás más espabilado, más listo, más tonto, más inteligente, pero tienes tus días como tiene todo el mundo, ¿no? Es que ya hay gente en Salamanca, insisto, que no come dos veces al día. No me joder, entonces, ¿cómo vamos a andar pensando aquí en traer a Pepe y Juanes a que dé una conferencia sobre el archivo? Entonces, hay que situarse. Entonces, a malos tiempos, pues remangarse todos y para adelante vamos. Entonces, yo no soy capaz de barruntar. Lo que sí soy capaz de barruntar es que cuando nos hagamos de esta crisis tan tremenda, nada va a ser igual en el mundo. Yo entiendo perfectamente a las autoridades actuales, locales y todo. Es decir, hay que vivir de acuerdo que a los tiempos, si no eres un mal gobernante. No se puede plantear ahora, insisto, va habiendo gente que no come dos veces al día, hacer una mediana más o menos, o poner un arrolito más o menos en la lamedilla, o poner un columpio más o menos en un parque público. Cuando todo ha terminado, pues he empezado por recuperar muchas cosas. En primer lugar, hasta físicamente. He recuperado a la familia, he recuperado un montón de cosas, las lecturas, he recuperado todo el verano, montar en bicicleta, esas cosas. Entonces, no estoy, como dicen ahora, en la pomada diaria. Es decir, no te puedo decir, yo supongo que se está haciendo todo muy bien porque estaba mucho avanzado y estaba todo muy encargelado. No sé cómo está diciendo la crisis. Esa vieja idea, que es una vieja idea del siglo XVIII y de la Edad Media y de gente más bien ignorante y que no sabe de qué va esto, de que el alcalde es el que hace todo. No, el alcalde no hace todo. Yo, por lo menos, he sido alcalde muchos años y yo no he hecho todo. Y había muchas cosas en las que no tenía ni idea. Yo intentaba tener los medios para pagar un montón de cosas. Yo ni he hecho obras, ni las he ejecutado, yo las he pagado. Algunas no he podido. Yo lo que sí puedo decir hoy, después de tantos años, es que ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Porque yo si algo tengo de algo, presumo, es de haber nacido en esta ciudad y haber peleado por la ciudad y haberla puesto distinta. No digo ni mejor ni peor distinta en 16 años, más 8 de concejal, que también he llevado urbanismo y esas cosas. Pues yo estoy satisfecho de que, por lo menos, mis hijos y mis nietos, si los llevo a ver alguna vez, los llevo a tener, tener una salamanca distinta. Eso seguro.